ok nos encontramos aquí con el desempaquetado de la del apple wireless keyboard vamos a observar aquí aquí la caja lo compramos en mag store estamos sacando de la caja lo primero que podemos observar es el nombre de wireless keyboard de apple es una foto de verdad esta bien delgadito a un par de cosas escritas que dice que tenemos que tener una computadora con mac os versión 10.5.8 o más adelante y descargar el software del keyboard de aluminio el update 2.0 cosa que no vamos a hacer porque vamos a usar un ipad y lo vamos a conectar a él ahora vamos vamos a proceder a abrirlo ponemos este cartucho y lo desaparecemos el favorito de muchos abrirlo y oír el sonido así que disfruten vamos ya tenemos la caja abierta vamos a proceder a abrir lo primero que vamos a observar es el teclado la parte del teclado el logo de apple el botón para prender un par de teclas y el botoncito que se usa y el botoncito que se usa para abrirla con un setado y abrir y poner las baterías vamos a ver que tal vamos a ver que tal un poco de documentación sobre el apple wireless keyboard de apple vamos a abrirlo para ver que tal y la garantía manual de uso certificado regulatorio bluetooth vuelvo y repito la garantía en inglés y en español vamos a ver si está en las calcamonías bueno no está en las calcamonías como muchos pensábamos ahora si el teclado vamos a abrirlo así que disfruten el sonido ahora si el teclado en todo su esplendor aquí podemos observar las teclas de escapar brillo más brillo menos y ya tenemos las dos las dos son exposes dashboard y de f5, fc y demás teclas ok eso fue todo en el unboxing o el desempaquetado del apple wireless keyboard volveremos más adelante para lo que es con configurarlo con ipad gracias What .